Taquilla, la historia de Nia DaCosta. El estreno mundial de The Marvels, valorado en 110 millones de dólares, es el mayor fin de semana de estreno jamás realizado para una directora negra. El estreno teatral más taquillero de todos los tiempos, realizado por una directora negra. Como The Marvels obtuvo su energía de chica blurt, Nia DaCosta ignoró a los que odiaban e hizo la película que su yo adolescente querría ver. Nia DaCosta. El objetivo de Marvel es contar la mejor historia, no darle a la gente lo que quiere. Nia DaCosta defiende The Marvels ante las críticas machistas. Es muy importante mostrar mujeres en estos papeles. Nia DaCosta explica cuánto ha cambiado The Marvels antes del estreno y cómo lidia con la campaña de odio online. The Marvels se enfrenta a una campaña de odio online debido a su enfoque femenino y reparto inclusivo. Nia DaCosta dice que Capitana Marvel representa a todas las mujeres que sostienen al mundo en sus hombros. La directora de The Marvels responde a las calificaciones de la película como woke. Bueno, pues parece que ya tenemos nueva mujer empoderada a la que la prensa quiere canonizar en el altar del afrofeminismo. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo cómo los progres se han atrincherado en su fortaleza de la victimización y de ahí no les saca nadie. Pobrecites, este mes está siendo especialmente doloroso para ellos, entre que Milei arrasa en Argentina. Que le han dado una patada en el culo a Irene Montero en España. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Y que The Marvels es el mayor fracaso de la historia del UCM, les oprimir es no ganar para disgustos. Este año tenemos excedente de lágrimas progres. En el futuro podremos descorchar una botella y decir reserva de noviembre de 2023. Al respecto de The Marvels, la aguacada y la prensa progre que les baila el agua están tirando todos los balones fuera que pueden. Porque para nada penséis que a pesar de estar hablando del mayor fracaso de Marvel hasta la fecha, ha llegado el momento de reflexionar, escuchar a los críticos y tener en cuenta que quizá tanto progresismo es precisamente el problema. Yo no he aprendido nada de nada. Reivindicaciones delirantes, acusaciones a los fans y hasta reviews lésbicas de la película que inflan la puntuación en Rotten Tomatoes. ¿Es para qué? Cualquier cosa menos asumir la cruda realidad. Que la película es la apoteosis del fracaso. Adelante con la intro. Níada Costa recaudó más de 110 millones de dólares durante su primer fin de semana de taquilla en todo el mundo. El estreno teatral más taquillero de todos los tiempos realizado por una directora negra. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Este tuit hace referencia a un nuevo hito histórico del que están ahora todos los progresalardeando. Y es que, para Forbes, el mayor fracaso de Marvel es hacer historia. La secuela de Capitana Marvel, de Níada Costa, encabezó la taquilla del fin de semana y se convirtió oficialmente en el estreno más taquillero de todos los tiempos realizado por una directora negra, con 110 millones. Vamos, que se han tenido que inventar una categoría nueva para que esta película tenga la más mínima relevancia. El estreno teatral más taquillero de todos los tiempos de una directora negra, que perderá la mayor cantidad de dinero. Es que, visto lo visto, el que no se consuela hoy en día es porque no quiere. Es que no se enteran de que para que el feminismo haya tenido una victoria, aunque en este caso sea una inventada, han tenido que quemar millones de dólares. Un negocio redondo. Porque no sé si se llegaron a enterar, pero es que, si esta película ya fue un rotundo desastre en su estreno, en su segunda semana fue aún peor. The Marvels gana 10.2 millones de dólares en el segundo fin de semana nacional de la película. Una caída del 78%. Pero ni con esas, los progres se dan cuenta de que el feminismo en las películas de superhéroes no es un negocio rentable. Me pregunto dónde se habrá metido aquel hombre que vio la película de Capitana Marvel 140 veces. Después de todos los comentarios negativos que he visto sobre The Marvels hoy, tengo claro que la mayoría de las personas a las que no les gusta esta película simplemente no pueden soportar ver a mujeres poderosas liderando un proyecto y eso es triste. Tú no has visto una mujer poderosa en tu vida, Julio. Da igual que las críticas sean hacia la escritura torpe y el pésimo guión. Da igual que sean por los efectos especiales o por lo planos que son los personajes. Da igual también que hayan muchas chicas que también la estén criticando. De aquí no les sacas. Carol Danvers es solo para mujeres. Sí, ¿y por qué la mayoría del público que vio la película eran hombres? Porque son hombres. Cómo me encantan los personajes femeninos que cabrean a los hombres. En realidad los hombres y las pocas mujeres que la hemos visto nos estamos riendo. De la peli y de vosotros. Vamos a pasar ahora a la siguiente excusa, que es culpar a los fans. Esto no es nuevo. Lo hemos visto en demasiadas ocasiones. En los anillos de poder con la victimización eterna de Ismael Cruz Córdoba. En la serie de Obi-Wan, cuando Iwan McGregor cargó contra el racismo del fandom. E incluso en la serie de Seahulk hicieron del insulto al fandom uno de los temas centrales de la serie. Y en esta ocasión no podía faltar. Y viene de la propia Nia Da Costa, quien dijo en Barayeti lo siguiente. Hay zonas a las que vas porque piensas, soy súper fanático, quiero existir en el espacio de la adoración justa, que incluye la crítica civilizada. Luego hay sectores que son realmente virulentos, violentos y racistas y sexistas, homofóbicos y todas esas cosas horribles. Y el hijo helado de la luz es esa la parte del fandom que más me atrae. Es gracioso que ella hable de racismo en un artículo que se llama ¿Cómo The Marvel se obtuvo su energía de chica blurt? Blurt es una nueva palabra progre que es la unión entre black y nerd. O sea, que me está hablando de racismo la misma persona que está orgullosa de segregarse a sí misma y a las demás personas negras dentro de la comunidad nerd. Me parece ya el colmo de la hipocresía esto. Aparte, hace solo dos meses, en septiembre, Nia Da Costa estaba asombradísima con que los blancos la hubieran tratado bien. Lo que más me ha sorprendido últimamente es el respeto que recibo de estos tipos blancos de mediana edad con los que trabajo. Vamos, que se lleva victimizando tantísimo tiempo que ya no saben lo que es el trato entre humanos normal. Nia Da Costa tuvo más palabras para los fans en el diario El Español, donde admitió lo siguiente en el artículo. Nia Da Costa, el objetivo de Marvel es contar la mejor historia, no darle a la gente lo que quiere. Planifican mucho todo y saben muy bien lo que quieren hacer y hacia dónde dirigirse. Y tienen tantos proyectos, en Marvel tienen en mente el papel de cada película, como quieren que exista dentro de la historia general. Así que, en realidad, se trata más de centrarse en eso, en lugar de tratar de responder o darle a la gente lo que pueda querer o pedir. Bueno, al menos nos confirma lo que muchos ya decíamos desde hace tiempo. A Marvel le importa tres hectáreas de pepino, lo que quieran los fans. Gracias, Nia. El portal de activismo woke y tendencias Refinery 29, una simple filial de Vice, que al final no es más que un sitio de moda cara para pijo progres, lo tiene clarísimo. La activista afrofeminista Ineye Comonibo ha escrito un extensísimo artículo donde identifica un claro culpable del fracaso de la película más exitosa para una moguer negra. Ni a la costa y de Marvel no merecen la reacción antiprogre. Para ella, el wokeismo es lo que le permite a las mujeres y a las personas de color salvar al mundo, y por lo tanto, no es un problema. De hecho, según esta justiciera social, los trolls se van a arder porque las historias del MCU se volverán cada vez más progres. Menciona a Echo, a Ironheart y un eventual programa sobre Wakanda. Pero no os preocupéis, porque Ineye tiene identificados a los culpables del escaso éxito del MCU. La tormenta perpetua de tuits enojados. Para confirmar este argumento, adjunta la impresionante cantidad de dos tuits, uno con un like, cero comentarios y cero retuits, y otro con un comentario, cero retuits y cero likes. Mira que podría haber ido a tuits gamberros de nerdrótico de Critical Drinker, pero no, se va a dos tuits random e irrelevantes. Que claro, si adjunta tuits que tienen buenos argumentos en contra de la película, lo mismo, las pocas personas que la leen dejarán de hacerlo, o si no son unos amargados, al menos les sacarán unas risas. Me encanta el último párrafo de su artículo, hablando únicamente del color de la piel de los miembros del casting y del equipo de la película, porque realmente esto es lo único que les importa. Y ahora vamos a pasar a la parte más loca de toda la defensa de los progres hacia The Marvels. Es que me acabo de enterar de que hay todo un movimiento en redes sociales, cuya única afición es shipear a Carol Danvers con Valkyria. La verdad es que no sé qué me extraña, cuando el fanficción ya se ha vuelto canon. Tenemos montajes en vídeo que dan toda la vergüenza ajena. Acusaciones de que Carol es lesbiana. Tuits de apreciación de las actrices interactuando entre ellas. Pseudoconfirmaciones por parte de Marvel. Al parecer, cortaron una frase donde decían, trabajamos mejor como amigas, como si en algún momento hubieran salido. Celebraciones porque fueron novias. Un vídeo de las actrices hablando sobre lesbianismo. Y unos cuantos tweets de las actrices bromeando con el mame. Es que claro, esto es demasiado para las niñas impresionables de Twitter. Con esto pueden estar escribiendo sus fanfics y haciendo sus fanart durante años. La pena es que estas tonterías no sirven para hacer que la gente vaya al cine. ¿Pero sabéis para qué sí sirven? Para subir la calificación de la crítica de Rotten Tomatoes. Sí, sí, como lo oyes. Te presento a Carmen Phillip, cuyo color de piel, por lo que sea, es muy importante. La editora en jefe de Autostraddle, que además es crítica verificada en Rotten Tomatoes y le dejó una calificación de fresco a The Marvels. ¿Habrá hablado de la calidad del guión, de las escenas de acción, de los efectos especiales, del arco de desarrollo de los personajes, de la ubicación de la historia dentro del MCU? Nah, esas cosas solo las comentan los malvados fanáticos tóxicos heterosexuales y blancos. Su reseña aborda un tema muchísimo más importante. Pasaré todo este fin de semana pensando en esa escena de The Marvels. Atentos a lo siguiente porque os vais a caer de culo. Avisados estáis. La Rey Valkyria está tan fascinante como siempre, con un traje blanco y negro de tres piezas, su cabello trenzado formando un moño en la parte superior de su cabeza, con zarcillos que enmarcan su rostro. Tessa Thompson siempre ha imbuido cuidadosa y decididamente a Valkyria con su propio carácter queer. Y ahora, aquí está ella, una mujer negra queer, interpretando a un superhéroe guerrero negro queer. Valkyria está preocupada. Mantiene a Carol cerca. Ella pregunta con voz pesada. ¿Estás bien? No es propio de Carol llamar así. Aparentemente no pueden dejar de tocarse, tomarse la mano, acariciarse los antebrazos y hablar en tonos cálidos y silenciosos. Se abrazan durante uno o dos segundos, más de lo que se consideraría simplemente amistoso. Contengo la respiración. ¿Pero sus ojos? Sus ojos nunca dejan de buscar los ojos de Carol. Entre ellos pasan historias que nosotros, la audiencia, no debemos saber. Luego Valkyria se inclina hacia Carol lenta y suavemente y la cámara encuadra los perfiles de ambos. Ella dice el resto de sus palabras en un beso suave y prolongado, colocado en el pómulo de Carol. Está el tipo de gay que puedes ver y el tipo de gay que puedes tocar. Y luego está el tipo de gay que simplemente conoces. Imagina pensar que esto es una crítica válida para la puntuación en Rotten Tomatoes. Con una mano escribía el artículo y con la otra no, lo tengo clarísimo. Y ya reconozcan que la única forma de arreglar esto sería haciendo una remasterización de la película, poniendo a Chris Pratt en todos los papeles. Asúmanlo. Y ahora, hablando en serio, tienen un problema tan grave de autoestima, una necesidad tan imperiosa de sentirse validados en lo que ellos llaman representación, que son capaces de idealizar y hacerse tremenda paja mental, y no mental también, con una escena de la película que dura menos de 40 segundos. Es que por más que insistan en meter su ideología en películas, en las promociones de estas producciones, por más que se empeñen en hacernos comulgar con estos productos mediocres, nunca conseguirán que nos dejen de parecer ridículos, por más que nos señalen y nos insulten. Lo único que demuestran es que la batalla cultural la perdieron hace ya mucho, y solo es cuestión de tiempo que maduren y se avergüencen de todo el ridículo que están haciendo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.